También reiteramos, reiniciamos estas audiencias, esta es la última en esta sala para esta mañana, referida también a Venezuela, saludamos la presencia de la representación de la sociedad civil, personas representantes de beneficiarios de medidas cautelares, también del representante o el delegado de la representación de la misión permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, me acompaña en la mesa la comisionada Flavia Pevisan, el doctor Jorge Mesa que es el responsable en la Comisión Interamericana de la Unidad de Protección y de las Medidas Cautelares, y bueno, ya me he presentado antes, soy Francisco de Iguren, relator para Venezuela, también el secretario ejecutivo, Paulo Abrao, de la Comisión Interamericana. Bien, voy a hacer una introducción un poco distinta porque esta es una audiencia de oficio dispuesta por la comisión y yo diría en la experiencia que tengo en estos años en la comisión bastante peculiar. En respuesta, precisamente, a esta peculiar situación que se vive, peculiar y lamentable situación que se vive en Venezuela respecto a los derechos humanos, porque esta audiencia de oficio está referida a analizar la situación, el cumplimiento de ocho medidas cautelares. Por lo general, nosotros hacemos, si bien esto ocurre a veces porque es reglamentariamente posible, por regla general, nosotros hacemos un seguimiento de las medidas cautelares otorgadas en reuniones de trabajo, que son reuniones privadas donde asiste la representación de los beneficiarios de la medida cautelar y las autoridades del Estado y la comisión. Y en ese espacio privado se analiza con relativa amplitud cuál es la situación concreta de cumplimiento de una medida cautelar. Yo he tenido en este periodo de sesiones como cinco reuniones de trabajo respecto a otro país a mi cargo de otras medidas cautelares, que es Colombia. No obstante, la comisión previsoramente al saber o presumir y luego saber que la representación del gobierno de facto no iba a asistir y que en respuesta a las preocupaciones que ustedes mismos han expresado en estas sesiones, es decir, nuestro compromiso férreo de seguir dando atención a estos casos y, por lo tanto, para no frustrar esa posibilidad por la inasistencia de aquellas autoridades que tienen en sus manos la obligación de cumplir las medidas cautelares, que tienen bajo su responsabilidad la situación de las personas detenidas arbitrariamente, impedidas de acceder a la justicia, sometidas a condiciones de reclusión del todo violatoria de los derechos humanos, se decidió, pues vamos a ver este asunto de una manera pública, tanto para que los representantes de los beneficiarios nos puedan actualizar de la información que puedan tener, que sabemos que en algunos casos, lamentablemente, tampoco es concreta por las condiciones de exclusión, encarcelamiento, privación de contacto en que están muchas de estas personas beneficiarias de medidas de libertad. Y, por otro lado, también para que la comunidad que nos acompaña conozca de estos asuntos y contribuya a difundirlos. Y la representación de la misión permanente también internacionalmente e internamente presione para obtener respuestas, porque el hecho lamentable es que estas ocho medidas cautelares otorgadas en los últimos dos o tres meses no han recibido respuesta de las autoridades del gobierno de facto. Se han reiterado y seguiremos reiterando los pedidos, pero para que esto no quede en el silencio, estamos haciendo esta audiencia de seguimiento de medidas cautelares concretas, que para terminar esta introducción voy a mencionar por su nombre y beneficiario, está organizado esto de modo que diversas personas aquí harán uso de la palabra, cada persona por un término inicial máximo de cinco minutos, haciendo referencia a alguna o alguna de las medidas cautelares, tendremos tiempo para luego poder profundizar en aquellos casos que sea necesario. Estas medidas cautelares son, por ejemplo, la 70-19 otorgada en favor de Juan Gerardo Guaidó Márquez, su núcleo familiar, y luego extendida a Roberto Marrero y Sergio Vergara. La medida cautelar 83-19 en favor de Luis Alexander Brandes Figueroa. La medida cautelar 102-19 en favor de Luis Alejandro Mogollón Velásquez. La medida cautelar 115-19 en favor de Osvaldo García Palomo, José Rommel Acevedo Montañez, Alberto José Salazar Cabañas, Miguel Ambrosio Palacio Salcedo, y José Lavichela Barrios. La medida cautelar 150-19, Hospital de Maternidad Concepción Palacios. La medida cautelar 178-19, Personas militares y civiles que se encuentran recluidas en la División General de Contrainteligencia Militar. La medida cautelar 181-19, Indígenas de la etnia o etnia Pemón, en la comunidad de San Francisco de Iunuani. Y la medida cautelar 250-19 en favor de Luis Carlos Díaz y su núcleo familiar. Tenemos en este momento en estudio para decisión otras medidas cautelares. Entonces, bueno, este es el panorama tan especial y a la vez tan importante. Y para ello, entonces, sé que ustedes ya han establecido un orden. Agradeceré que la persona que intervenga identifique las medidas por las que habla y se identifique también, cada una tendrá un tiempo inicial de hasta 5 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Un saludo a la Honorable Comisión y a su Secretaría Ejecutiva. Agradecemos el espacio brindado en esta audiencia para hacer seguimiento al asunto de medidas cautelares a favor de la Maternidad Concepción Palacios en Venezuela, relacionado con el impacto de la emergencia humanitaria compleja en el sistema de salud y, en particular, en el derecho a la salud sexual y reproductiva. Mi nombre es Elena Soto y, en representación de las organizaciones venezolanas de la Red Equivalencias y la Organización Internacional Women's Link, hemos decidido que la primera parte de la intervención sea realizada por una doctora de la maternidad. Paso la palabra a la doctora Moraima Hernández. Buenas tardes. Mi nombre es Moraima Hernández. Soy médico infectóloga y representante de la Sociedad Médica de la Maternidad Concepción Palacio, que es el hospital donde laboro desde hace 18 años. La Maternidad Concepción Palacio tiene 80 años de fundada, es el principal centro de atención en salud materna en la ciudad de Caracas y centro de referencia a nivel nacional. Los problemas que presenta la Maternidad Concepción Palacio no son nuevos, pero hemos observado una disminución importante en su capacidad operativa desde los últimos por lo menos 10 años. Existe una disminución importante en su capacidad operativa, tenemos 530 camas arquitectónicas, pero hasta la fecha solo tenemos disponibles 227 camas. Esto quiere decir que funcionamos en un 43% de nuestra capacidad. Lo vemos claramente cuando comparamos, por ejemplo, el primer trimestre del año 2018, donde se atendieron 850 partos, mientras que el primer trimestre de este año solamente pudimos atender 425. Debo acotar que la embarazada en Venezuela tiene un aumento en la posibilidad de complicación debido a la dificultad que tiene a una nutrición adecuada debido, por supuesto, a la crisis alimentaria que se vive en el país. La mayoría son adolescentes y un porcentaje muy importante de ellas no tiene acceso a la consulta prenatal. Pero cuando tienen acceso, tampoco tienen, digamos que 100% que este sea adecuado a la consulta prenatal de la maternidad. También tiene limitaciones, por ejemplo, en los equipos de cosonografía. Tenemos fallas en los laboratorios. No contamos con tubos para la toma de muestras. No tenemos reactivos para la mayoría de las serologías necesarias para hacer diagnóstico prenatal de la mayoría de las enfermedades infecciosas. Tampoco tenemos suministro regular de agua. No tenemos suministro adecuado de material de limpieza y desinfección. Por lo tanto, el personal no poder lavarse las manos. Considerada esta una de las medidas más importantes para el control de infecciones asociadas a la atención sanitaria, no podemos realizarlo esto, que es muy importante. Digamos que también tampoco podemos hacer limpieza adecuada de áreas, de colchones. Lamentablemente, en nuestro hospital hemos tenido que desincorporar, por ejemplo, camas y colchones por encontrarse en estado de putrefacción con presencia de gusanos. Desde hace ocho meses no funcionan las calderas. Esto quiere decir que nosotros no podemos realizar la esterilización del instrumental quirúrgico. Tampoco, también debido a la falta de anestesiólogos, estamos limitados en nuestra capacidad de resolución quirúrgica. Debo decir que la maternidad, si no pueden operar, la maternidad se paraliza y estas pacientes deben ser referidas. Aumentan su riesgo de muerte. Hemos tenido reportes de fallecimiento de pacientes por no haber podido atenderse oportunamente. Si podremos lograr sortear todos estos obstáculos, la paciente ingresa, pero tampoco está exenta de complicaciones o de riesgo. Digamos que, por ejemplo, nosotros tenemos grandes fallas de suministro de medicamentos, de sangre y hemoderivados. Y, por supuesto, si una paciente presenta una emergencia, por ejemplo, de una hemorragia, no podemos transfundirla. Se adquiere una infección dentro de la institución. No tenemos laboratorio de bacteriología para hacer diagnóstico etiológico. Y no tenemos los antibióticos adecuados para tratar estas infecciones. A nuestras hospitalizadas tampoco le ofrecemos un servicio de alimentación adecuado desde el año 2016. Actualmente solo se les da el almuerzo de lunes a viernes. Si la paciente ingresa un fin de semana o ingresa un día feriado, no tiene acceso a la comida, imagínense este escenario, una paciente que ha pasado horas en trabajo de parto o que ha sido sometida a una intervención quirúrgica. Y, además, la paciente debe amantar a su bebé. Y, porque, por supuesto, nosotros no tenemos disponibles fórmulas lácteas para los recién nacidos. Los niños también tienen un riesgo parecido. Ingresan una incubadora que no puede ser desinfectada de manera adecuada, con escasez importante de medicamentos básicos para su atención. El surfactante pulmonar, que es un medicamento muy importante para los prematuros, tampoco está disponible dentro de la institución. Esto limita nuestra capacidad de atenderlos. Debo decir que en el primer trimestre del año 2019 fallecieron 47 neonatos. Esto quiere decir que en la maternidad Concepción Palacio muere un niño cada 48 horas. Como médicos estamos obligados a denunciar esta situación. Por eso muchos de nosotros somos perseguidos y somos acosados. Nuestro lugar de trabajo se ha convertido en un lugar de vigilancia. Tenemos la presencia de colectivos, de milicianos y de Guardia Nacional. Por eso las medidas cautelares de la comisión son hoy lo único que protege a nuestras pacientes, a sus bebés recién nacidos y al personal que alabora aquí en la maternidad. Y nuestro llamado es a que se cumplan. Es un llamado realmente urgente porque la inacción del Estado ante estas medidas se traduce en aumento de riesgos para nuestros pacientes, en riesgo de muerte, tanto para ellas como a sus niños recién nacidos. Muchas gracias por la atención de esta comisión. Gracias. Sí, el siguiente. Olnar Ortiz, abogado, coordinador de Pueblos Indígenas Foro Penal. La cautelar es la 181-19 en favor de la comunidad de Cumaracapay y de mi persona como defensor indígena. Buenos días, honorables miembros de la Comisión Interamericana. Desde la masacre en la comunidad Pemón de Cumaracapay, hechos violentos que se extendieron luego a la población de Santa Elena de Guayrén en los días siguientes, ha quedado un terrible saldo de las víctimas del ataque sistemático por parte de los cuerpos de seguridad y grupos civiles. Esto se traduce en siete personas asesinadas por impacto de balas, cuatro personas de ellas indígenas pemones, 57 personas heridas, 22 de ellas indígenas pemones, 62 arrestos arbitrares entre el 22 y el 28 de febrero, 23 de ellos pemones, 966 indígenas pemón desplazados forzosamente a Brasil provenientes de 14 comunidades indígenas. Sobre este desplazamiento forzoso quisiera destacar que el 47% de esta población de refugiadas en las comunidades brasileñas son menores de edad. Una persona desaparecida, Héctor Luis Junior, de 31 años, de la comunidad Maurac, el cual fue visto el 12 de abril, fuentes no oficiales informan que fue llevado a Venezuela. Las tres comunidades indígenas brasileras que han refugiado a los pemones desplazados, sus capitanes han recibido amenazas por parte, en este caso, de los indígenas afectos al régimen de Maduro. Entre febrero, actualmente, el municipio de Gran Sabana permanece militarizado. En particular, se ha registrado un ingreso de alto índice de funcionarios de seguridad. Entre febrero y marzo han ingresado al municipio más de 20 tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana. De igual manera, entre el 2 de mayo y el 5 de mayo ingresaron cinco tanques de guerra. En cuanto a mi persona, como defensor indígena del pueblo baré del estado amazona, he sufrido persecución por parte de la Guardia Nacional por haber denunciado ante la opinión pública nacional e internacional, así como los entes de los órganos de protección de derechos humanos, hechos acontecidos en Gran Sabana, así como otras graves violaciones de derechos humanos a la población indígena. Efecto, como pudimos dar conocimiento a esta ilustre comisión, que en dos oportunidades, agentes de la Guardia Nacional, allanaron los lugares donde me encontraba entre el 22 y el 28 de febrero en el municipio de Gran Sabana. Asimismo, el fiscal superior del estado Bolívar, Orlando Alcalá, me señaló como operador político a la oposición venezolana. Hoy mi integridad física, libertad personal e incluso el libre ejercicio de mi profesión como abogado defensor están muy comprometidas. Por estas razones, comisión, nosotros solicitamos primero, ratificar las medidas cautelares a favor del pueblo pemón de la comunidad San Francisco de Yuroní o Comoracapay y de mi persona como defensor indígena. Segundo, ampliar estas medidas cautelares a todo el pueblo pemón del municipio de Gran Sabana. Tercero, extender las medidas cautelares de la comunidad Abananal, Taroparu y Sacamotá, comunidades brasileras que han arrojado, han refugiado a los indígenas y desplazados. Y por último, exhortar al régimen de Nicolás Maduro que las Fuerzas Armadas Nacionales cesen el hostigamiento hacia las comunidades indígenas del municipio de Gran Sabana. Soy Ricardo Delgado, indígena pemón de la comunidad Comoracapay, sobreviviente a la masacre del 22 de febrero, y estoy aquí ante esta comisión para pedir justicia. Muchísimas gracias. Julio Enríquez, Foro Penal. El pasado 19 de marzo, esta comisión otorgó medidas cautelares en favor del Teniente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Luis Mogollón Velásquez, detenido en Senapromil, conocido como Ramo Verde. Tras una detención arbitraria el 29 de marzo de 2017, fue torturado de manera brutal por funcionarios de la DGCIM en su sede de Boleita. Luego fue judicializado bajo severos delitos militares, sin ninguna evidencia que sustente las alegaciones de la Fiscalía. El juez militar ordenó su detención preventiva y su juicio se ha dilatado de manera injustificada, convirtiéndolo en una sanción sin sentencia. La situación del Teniente Mogollón se agravó el 30 de noviembre de 2017, cuando tras un supuesto intento de fuga de sus compañeros durante un traslado, fue lanzado de un vehículo en marcha que le ocasionó un infarto al miocardio, traumatismo y fractura craneal por el impacto con el pavimento. Tras dos craniotomías y en contra de las indicaciones médicas de mantenerlo hospitalizado, fue regresado a su centro de reclusión el 14 de diciembre de 2017. Previo a su detención, ya había sido diagnosticado con un tipo de cáncer, linfoma Hodgkin. Sin embargo, desde el 14 de diciembre de 2017, se le ha negado atención médica adecuada. La severidad de sus lesiones hacen que su vida esté en riesgo inminente. Tras la medida cautelar, el Teniente Mogollón ha recibido represalias, endureciendo las condiciones de su reclusión. Los abogados como Mariano Ortega, que denuncian estas y otras irregularidades, han sido amenazados con arresto por insulto o ultraje a un funcionario judicial militar. Este caso es parte de un patrón sistemático de quienes están detenidos en ramo verde, han sufrido torturas y requieren tratamiento médico inmediato, pero se les ha negado. Destacamos casos de civiles procesados ante tribunales militares como William Saguado, Carlos Arisimuño, José Alberto Marulanda, Eva Díaz, Eva Lugo y el coronel Ramón Velasco. Vamos a solicitar a esta comisión que se amplíen las medidas cautelares para cubrir a otros bajo el mismo patrón. Buenas tardes, representantes de la comisión. Les habla Alonso Medina Roa en representación del Instituto Casla. Las medidas que trataré en esta ocasión es la 83-19-115. La primera de ellas referida al sargento Luis Vandres, la segunda al coronel Osvaldo García Palomo, coronel Acedo Montañez, primer teniente Salazar Cabaña, el ciudadano Iabichela y el sargento Palacio. Como bien es sabido por esta comisión, de acuerdo a los informes presentados por el Instituto Casla, el sargento Vandres, el coronel García Paloma, el coronel Acevedo, el teniente Salazar, el ciudadano Iabichela, fueron trasladados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a distintos centros de reclusión, algunos de ellos a la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en el estado Miranda, y otros a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, el lugar conocido como el helicoide, recluidos con ciertas limitaciones muy graves cada una de ellas, pero lo más grave de esta situación sin justicia, sin un juicio, sin una causa que realmente esté en curso conforme a las leyes venezolanas y a los pactos y a las normas internacionales referentes al debido proceso. De igual forma, me voy a referir a la medida 178-19 que atiende o está dirigida a la protección de militares y civiles que se encuentran recluidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Debemos recordar que este es un organismo de inteligencia adscrito al Ministerio de la Defensa que el origen de su nacimiento era fundamentalmente para hacer seguimiento a temas de las Fuerzas Armadas y temas de inteligencia nacional, de seguridad nacional. Sin embargo, hoy en día este organismo está siendo usado para la persecución de la disidencia política, para la persecución a dirigentes sociales y políticos venezolanos. Estos casos, todos estos casos tienen su génesis particularmente en lo que viene ocurriendo o la forma de actuar de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en donde la tortura ha pasado a ser un tema común. es el factor, el elemento común sistemático en cada una de las detenciones. A pesar de las múltiples denuncias que se han realizado en instancias nacionales e internacionales, no ha habido pronunciamiento alguna de ninguna instancia judicial, alguna acción contundente por parte del Ministerio Público con respecto a las torturas en Venezuela. Por ello, hemos dicho sin temor alguno que en Venezuela se ha institucionalizado la tortura con la complicidad de las instituciones. Hoy, podemos señalar, entre otros tantos casos de los privados de libertad en la situación en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la situación vivida en los calabozos de este organismo por el Teniente Coronel Ibermarín Chaparro, quien presenta problemas de tensión arterial y gástrico, sin la atención médica oportuna y sin la fecha para un juicio oral y público. El caso del ciudadano Pedro León Rodríguez, quien presenta una enfermedad arterial coronaria, que han sufrido problemas graves de salud al extremo de ser requerido una intervención quirúrgica de corazón de emergencia en el momento en atención a una situación crítica que presentó cuando estaba recluido y lo más grave aún es que sin haberse dado la recuperación o el tiempo, superado el tiempo con valescencia, fue trasladado en contra a las órdenes médicas nuevamente a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde permanece al día de hoy sin el tratamiento médico debido. El caso del coronel Johnny Mejías Laya, a quien recientemente toda la comunidad internacional y nacional fue testigo en un video que fue señalado, fue publicado por un exfuncionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, quien presenta problemas gástricos severos y no ha superado todavía las heridas de las torturas de las cuales fuimos sometidos. También podemos señalar, continuar con lo referido o con la situación del señor Francisco Velázquez, quien padece una diabetes bastante compleja, permanece aislado en los calabozos de la DIGESIN sin tratamiento alguno médico necesario. Y por último, puedo referirme al caso del mayor Abran Suárez Ramos, quien al momento de su detención en el mes de mayo del 2018 fue salvajemente torturado. Luego de algunos meses es trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde y posteriormente nuevamente llevado a los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Tal fue el caso de las torturas, tal fue el caso de la violación de todo y cada uno de sus derechos que en algún momento intentó quitarse la vida. Esto ameritó que fuera trasladado de forma de emergencia al hospital militar Carlos Arbelo al servicio de psiquiatría donde luego de una evaluación y pocos días de reclusión contrario a las órdenes médicas fue trasladado nuevamente a la Dirección General de Contrainteligencia. Para culminar expongo un resumen de la compleja situación de los derechos humanos en Venezuela a los fines que esta comisión una vez más conozca la dramática situación y además evalúe nuevas acciones que se transformen en beneficio de los privados de libertad y de los ciudadanos venezolanos y de los derechos humanos. Vivimos momentos críticos pero también vivimos momentos de esperanza. Perdón la comisión tiene conocimiento de la situación general de derechos humanos en esta etapa quisiera referencia exclusiva a la medida cautelar de que se trata Sí, ya culmino gracias Culmino Agradecemos las acciones de esta comisión y apostamos al resultado de cada una de sus acciones Muchas gracias señor presidente Amado Vivas abogado del programa de promoción defensa de acción pública de espacio público media cautelar 250-19 dictada el 29 de marzo de 2019 en favor de Luis Carlos Díaz y su núcleo familiar En fechas 4 y 5 de abril luego de aprobadas las cautelares introdujimos las mismas ante la Fiscalía General de la República Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Control que lleva la causa contra Díaz Hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna a las instancias del Estado respecto a la concertación de medidas para garantizar el cumplimiento de la protección cautelar otorgada Díaz sigue sometido a un proceso penal en el cual se le imputa la comisión del delito de instigación pública norma penal vaga y poco clara establecida en el artículo 285 del Código Penal vigente venezolano entre las medidas que se le impusieron a Díaz en el proceso que se lleva en su contra está la prohibición de declarar medios de comunicación nacionales e internacionales sobre su caso esta medida es extensiva a sus abogados también es decir a mi persona y a otros dos abogados asimismo hemos tenido conocimientos de actividades de vigilancia en el domicilio de Díaz por parte de funcionarios vestidos de civil en especial los días 14 y 15 de mayo de marzo de este año en fecha 22 de marzo de 2019 se introdujo una solicitud de viaje en favor de Díaz esto en razón de que fue invitado como ponente a un evento a realizar en la ciudad de San Francisco en fecha 3 de abril el tribunal de control encargado de la causa negó la solicitud de viaje argumentando vagamente que era muy pronto para solicitarla sin embargo nunca especificó ni motivó la negativa ni cuándo podría solicitarlas en fecha 24 de abril se introdujo escrito excepciones previas que es un escrito en el cual se debate el proceso penal alegando que el proceso llevado contra Díaz no reviste conducta típica penal y por lo tanto el mismo es nulo de entrada y la acción fue promovida ilegalmente hasta el momento no hemos recibido respuestas sobre este escrito es también necesario acotar que el expediente llevado contra Díaz se basa en proposiciones no se basa en proposiciones o argumentos de derechos sino en proposiciones de carácter político en fecha 2 de mayo se introdujo una segunda solicitud de permiso de viaje esta vez por un evento periodístico en Argentina en el cual Díaz también estaba invitado como ponente la respuesta no fue obtenida a tiempo y Díaz no pudo viajar al evento el día 3 de mayo introdujimos un amparo por el proceso inconstitucional y ilegal que se lleva en contra de Díaz desde la audiencia de presentación hasta la fecha cinco días después la corte encargada de conocer el caso no ha ni siquiera recibido el expediente en fecha en fecha 6 de mayo espacio público hizo una solicitud de interpretación del alcance del apartado B de la medida cautelar aprobada en favor de Díaz toda vez la actividad profesional de Díaz está en mayor parte determinada por los viajes internacionales que él realiza y por las invitaciones a foros de periodismo en definitiva el proceso judicial llevado contra Díaz se configura como un mecanismo de castigo adelantado esto debido a que el proceso penal y las medidas sustitutivas limitan seriamente el ejercicio de su actividad como periodista y defensor de derechos humanos toda vez que entre otras cosas no puede viajar a eventos internacionales en los cuales es invitado como ponente y tanto Díaz como sus abogados tienen serias limitaciones a la hora de hablar sobre el caso y temas relacionados al mismo de alguna manera Carlos Correa de Espacio Público digamos las medidas cautelar es el mismo caso de Luis Carlos Luis Carlos Díaz entonces en el caso de las medidas cautelares de Luis son un factor importante a nuestro juicio que contribuye a que de alguna manera se mantenga la presión sobre la posibilidad de que efectivamente tenga un debido proceso esto a pesar de todas las dificultades porque este caso y al igual que muchos de los que han referido los colegas acá está muy marcado y determinado por el contexto de naturaleza política nada más queríamos ratificar la importancia de esta medida cautelar para este caso la relevancia de mantener algún tipo de seguimiento sea por la vía de ratificación o sea por la vía de algún tipo de comunicación a través de la relatoría u otros mecanismos porque la medida cautelar es una herramienta que nos permite visibilizar la situación y además nos permite garantizar algunos mínimos en relación al proceso en el caso de Luis Carlos se significa que la apertura de cualquier proceso judicial en Venezuela es en sí mismo un castigo adelantado como decía mi colega y sin duda establece restricciones importantes tanto para el caso inherente a Luis Carlos como el efecto de silenciamiento asociado a casos de este tipo para otros periodistas blogueros o infos ciudadanos muchas gracias buenas tardes nos referimos a la medida 70-19 en las medidas cautelares al presidente encargado Juan Guaidó extendidas a Roberto Marrero y Sergio Vergara en primer lugar quiero agradecer a la comisión por las medidas otorgadas a mi esposo quien es dirigente del partido de voluntad popular fue abogado del preso político Leopoldo López durante muchos años y actualmente se desempeñaba como jefe del despacho del presidente Juan Guaidó como es el conocimiento público hace 45 días pueden ver un video Roberto fue secuestrado de nuestra casa por el SEBIN a las 2 de la mañana en un procedimiento muy violento donde primero entraron en la vivienda del diputado Vergara que es nuestro vecino allanando su inmunidad parlamentaria y Roberto logró gritar cuando lo estaban deteniendo que le estaban sembrando dos fusiles y una granada un procedimiento que ya hemos visto es recurrente por el régimen de Nicolás Maduro en todas las personas que hacen disidencia en el país luego Roberto desde hace 45 días está detenido en el helicoide como ya mencionado es un sitio donde se practican torturas no solamente físicas sino también psicológicas así como muertes en custodia como fue el caso del concejal Fernando Albán el año pasado donde estando en custodia dijeron que se suicidó en ese momento la persona encargada era el Gustavo González López quien actualmente volvió al cargo y desde ese momento la situación está muy complicada porque prohibieron las visitas no han podido salir de la celda ninguno de los detenidos nosotros particularmente tenemos 45 días sin saber de Roberto ni su familia ni sus hermanos ni sus abogados han podido visitarlo actualmente no conocemos su estado de salud Roberto es una persona que sufre de asma y se le ha subido la atención le hemos mandado medicamentos y no sabemos si le han llegado los abogados cuando han intentado entrar a la cárcel le dicen que las visitas para Roberto están suspendidas y ahora extendidas para todos los presos políticos se han velado todos los derechos desde su detención inclusive su presentación fue el 22 de marzo y la juez de primero en terrorismo Carol Pailla se retiró al juzgado y lo pasó a otro tribunal Roberto fue trasladado a otro tribunal quien declinó porque no habían sido ellos quienes habían hecho la orden de captura finalmente ese día después Roberto fue privado de libertad pero aún los abogados no conocen las razones porque no han tenido acceso al acta que motivó la detención y bueno estamos muy preocupados porque ya van 45 días donde ni su hijo ni yo ni su mamá que está hospitalizada desde ayer hemos tenido noticias de él no sé si vieron el video que dura 40 segundos es un video muy corto pero que es muy emotivo porque son las palabras que él dijo cuando lo estaban tumbando la puerta de mi casa y acá fue el destruida no sé si lo pueden ver son 40 segundos en este momento están entrando en casa del diputado y debemos entender que bueno el que se cansa pierde bueno ese es mi esposo gracias por ver el video y simplemente quisiera acotar en esta parte que luego de eso mi esposo en una cadena nacional fue por el régimen de Nicolás Maduro acusado de ser director de una cédula terrorista cuando ha sido defensor de los derechos humanos durante toda su carrera y bien conocido por esto gracias soy Fébena Rosales esposa del presidente encargado Juan Guaidó bueno primero que nada agradecerle a la comisión por las medidas otorgadas a mi esposo a mi hija Miranda de dos años y a mí en tiempo récord además bueno como todos ustedes han visto Juan ha sido amenazado en reiteradas oportunidades por el régimen de Nicolás Maduro el 13 de enero de este año Juan fue secuestrado por funcionarios del SEBIN quien posteriormente lo sueltan en circunstancias bastante incongruentes ese mismo mes el 31 de enero las fuerzas de acciones especiales el grupo más represor y opresor asesino del régimen de Nicolás Maduro va a mi casa a preguntar por mí cuando estaba mi hija de dos años y mi mamá solas mientras yo me encontraba en la universidad central de Venezuela junto a mi esposo presentando ante Venezuela el plan país desde que las medidas de la comisión otorgadas a Juan a mi hija y a mí fueron dadas nosotros hemos seguido siendo amenazados por funcionarios del régimen por el régimen de Nicolás Maduro con cárcel acusados de terroristas acusados de violar la constitución cuando son ellos quienes violan la constitución han utilizado la persecución jurídica en contra de mi esposo el tribunal del régimen de Nicolás Maduro allanó su inmunidad parlamentaria amenazándolo de cárcel funcionarios y voceros del régimen han dicho a voz populi que para Juan Guaidó la cárcel es poco han dicho que para él es el paredón lo han amenazado de muerte públicamente a Juan Guaidó fue su caravana de vehículos fueron lanzados explosivos atentando contra la vida del presidente contra la vida además de quienes lo acompañaban contra la vida de mi hija y contra la mía hemos sido amenazados además en reiteradas oportunidades de persecución judicial cuando a Juan fue la contraloría del régimen lo inhabilita por 15 años y encima le embarga sus bienes y cuentas alegando que hay incongruencias el régimen continúa con un modelo de persecución en contra del presidente en contra de los miembros de nuestra familia y en contra de nuestro círculo más cercano como los vimos consumidos hace algunas semanas cuando dictan orden de captura contra Gustavo Guaidó quien es el hermano del presidente Juan Guaidó acusó además de delitos de terrorismo y y malversación de fondos la verdad bastante bastante incongruente acusándolo además en el mismo caso de Roberto o Marrero continúo o vamos con ok han podido se han expuesto en una primera vuelta todas las medidas me parece muy bien sé que la relatora especial para derechos económicos sociales culturales tiene una pregunta puntual para el caso de la maternidad fíjense entendiendo un poco la situación en que nos encontramos no hemos recibido respuesta del estado respecto al cumplimiento y a las medidas que dispusieron las medidas cautelares debemos suponer y quizás en la siguiente intervención que tendrá cada quien nos lo podrán confirmar seguramente no ha habido ningún acto de concertación de medidas nos va a interesar mucho vamos a insistir con el estado en pedir información porque queremos saber el estado de cumplimiento y si no de cumplimiento porque por la situación descrita hasta donde conocen pues al parecer no para nosotros es muy importante saber si ha habido también algún tipo de reacción que nos manden cualquier información que nos mantengan informados seguro ustedes lo saben lo hacen pero para si no es así cualquier información que tengan de la situación particular de la medida cautelar aquí tenemos que hacer una especie de seguimiento entre público y por todos los medios que tengamos la experiencia ha demostrado al menos cuando teníamos la posibilidad de esas reuniones de trabajo que algo se conseguía en algunas hasta se conseguía después de más de alguna gestión y reunión éxitos como liberación de persona detenida como que sea sometido al tratamiento médico que se le negaba como que mejore su situación en algunos casos se nos dijo bueno aunque aparentemente no la existencia de la medida cautelar y su conocimiento visibiliza un poco el caso a la persona a veces conlleva algún tipo de mejora concreta entonces tenemos que seguir utilizando todos los medios que estén a nuestro alcance dado que no contamos con la presencia del gobierno de facto y esperamos que en su existencia nos responda todo lo que visibilice que estas personas son titulares de medidas cautelares en qué situación se encuentran y que seguir señalando al régimen que tiene una responsabilidad respecto a los derechos de estas personas y yo pensaba que podíamos tener una nueva intervención de unos dos minutos para responder eso si ha habido alguna reacción si ha habido alguna mejora de la situación en cada uno de los casos sin perjuicio de que por ejemplo ya Soledad me ha dicho que quiere hacer una pregunta yo no sé también si en algún caso concreto tú lo quieres hacer pero lo que nos interesa mucho lo mismo Jorge para tu información para el récord de la situación hay algún elemento nuevo que quieres profundizar para tener ese elemento para cuando se insista con el Estado entonces como fue la primera que se expuso la de la maternidad si puedes hacer rápidamente tu pregunta para que te respondas y lo vamos pasando a cada medida cautelar y quien quiera preguntar pregunta por favor y muchas gracias señor comisionado relator del país buenos días a todos y a todas el mandato viene siguiendo de cerca la situación del derecho a la salud y en especial las medidas cautelares que la comisión ha otorgado en relación con el derecho a la salud registramos una especial preocupación por la nueva medida cautelar ya no tanto de la maternidad de Concepción Palacios como también del hospital JM de los Ríos como también de las personas privadas de libertad que están en grave situación en cuanto a su salud y sin recibir por lo que escuchamos tratamiento médico y en ese contexto y a la vista de lo que muy bien señalaba el relator de país la falta de información en cuanto a la factibilidad de cumplimiento de las medidas cautelares reconociendo la importancia el valor inmenso que tiene el trabajo de los médicos médicas y profesionales de la salud hoy en Venezuela yo quisiera escuchar a la doctora que le agradezco mucho por estar acá sobre su situación también laboral sobre también su situación de seguridad si tuviera algún temor en relación con la situación de seguridad para que también la comisión tome nota y pueda hacer el llamamiento que corresponde en ese sentido y un tema que también creo que es importante para la comisión en orden a dar seguimiento a estas medidas cautelares sobre la existencia o no como venimos registrando de cifras de informes epidemiológicos sabemos que desde el 2016 no hay boletines epidemiológicos pero este tipo de información sería también muy relevante en orden a el monitoreo de las medidas cautelares con lo cual doctora estaría muy agradecida si nos puede responder a estos temas muchas gracias muchas gracias saludando a los representantes aquí y también desde la comisión reconociendo su lucha su obstinada lucha por justicia por derechos su capacidad de resiliencia que siempre es la fuerza motriz de nuestro sistema interamericano entonces nuestro respeto admiración y reconocimiento aquí tenemos una situación yo diría muy extraordinaria especial en que hay ocho casos de medidas otorgadas en el sí sí pero en el periodo de 25 de enero de 2019 hasta 29 de marzo de 2019 y podemos perceber en las ocho situaciones que hay hay que actualizar y quizás en algunos casos hasta ampliar el objeto siempre las medidas cautelares son otorgadas cuando hay tres condiciones de acuerdo con nuestro artículo 25 del reglamento urgencia y danos irreparables cuando hay amenazas y todas las situaciones más que caracterizadas o sea un cuadro dramático de violaciones múltiples de derechos en las más diversas áreas salud personas privadas de libertad masacre de pueblos indígenas libertad de expresión derecho a la salud de niños entonces me parece muy importante como decía el relator país mi colega Francisco compartir las informaciones actualizar y quizás ampliar también porque de nuestra parte reitero la posición de la comisión la posición del relator país vamos a insistir en hacer el monitoreo que nos cabe dando visibilidad y haciendo el seguimiento de las medidas otorgadas entonces nuestro compromiso con cada uno cada una de ustedes Gracias presidente de la audiencia quería primero registrar la importancia que nosotros vamos a tener a partir de ahora en una actitud muy permanente de parte de los solicitantes peticionarios de las cautelares en ayudar a la secretaria ejecutiva a actualizar las informaciones quiero insistir en eso porque de eso dependerá nuestra capacidad de seguimiento desde enero desde la cautelar que emitimos para el presidente Guaidó y su familia el gobierno de Maduro ha dejado de responder nuestras solicitudes y nuestros documentos entonces hay una situación que efectivamente genera de nuestra parte una necesidad de mantener una línea de información siempre muy actualizada quiero señor presidente con su venia delegar de parte de la secretaria ejecutiva delegar mis intervenciones para las preguntas técnicas al señor coordinador de la sección de medidas cautelares Jorge Mesa gracias secretario agradecer mucho la intervención de cada uno de los representantes de los beneficiarios y en particular subrayar este seguimiento que la comisión ha dado digamos a Venezuela cerca del 60% de las medidas cautelares que la comisión ha otorgado este año son precisamente atendiendo a la situación de Venezuela y ahí de manera muy concreta señalar respecto de las personas privadas de libertad o que han sido privadas de libertad digamos por algún tiempo preguntar si ustedes identifican alguna secuencia o patrón concreto es decir atendiendo a los perfiles atendiendo a ver qué lugares son los que son llevados se decía inicialmente a la dirección general en algunos casos de contrainteligencia militar y después en algunos otros lugares estos tal vez si pudieran complementar si identifican alguna secuencia específica y en particular respecto de las alegaciones que se han dado de agresiones o tortura señalar o profundizar un poco más sobre este aspecto y bien la situación de salud y hacer el caso si hay algún tipo de recurso o solicitud a nivel interno que haya sido efectivo muchas gracias gracias presidente ya más o menos hay algún caso de alguna pregunta concreta pero en función del marco que hemos ido señalando repetiríamos un poco el orden por razones de tiempo bueno cada una de las intervenciones de los grupos o personas que intervienen que no excedan por favor de dos minutos para complementar la información o responder entonces empezando usted por favor si maneja el orden como fue gracias señor presidente agradecemos a la relatora especial por el seguimiento cercano que ha dado también a las medidas cautelares de la maternidad como pudo escuchar la comisión del relato de la doctora moraima hernández la situación de riesgo en la maternidad no solo se mantiene sino que se ha agravado desde el otorgamiento de las medidas cuatro mujeres embarazadas han fallecido debido a las carencias y las fallas sistémicas que presenta el hospital y la capacidad operativa de la maternidad continúa reduciéndose rápidamente en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela respondiendo a la pregunta que hacía el relator para Venezuela en efecto un actor clave en el cumplimiento de estas medidas que es el ministerio de salud no ha dado ningún tipo de respuesta esa falta de respuesta es justamente la evidencia de que al estado no le importa que las mujeres más vulnerables y los recién nacidos se están muriendo queremos enfatizar que esta omisión absoluta del estado en garantizar el derecho a la salud es el origen del colapso total al que se enfrenta hoy el sistema público y la causa de este riesgo es consecuencia de la inacción del estado y sus autoridades que han conocido plenamente esta situación desde hace varios años y en lugar de atenderla solo han negado su responsabilidad desde marzo de 2015 en una audiencia ante esta comisión sobre el derecho a la salud las organizaciones ya advertían los tangibles estragos de la emergencia humanitaria en venezuela y revelaban la situación en los hospitales públicos como la maternidad concepción palacio la respuesta del estado en ese momento fue negar categóricamente a la crisis y afirmar cito textualmente ahora que estamos haciendo las cosas bien las organizaciones de derechos humanos vienen a mentir a esta institución la negativa se mantiene al día de hoy señor relator y esto está significando un grave riesgo para las mujeres y recién nacidos tenemos un petitorio concreto a la comisión en el sentido de que la aplicación del enfoque de protección por parte de la CDH resulta esencial en este momento por eso solicitamos respetuosamente que la comisión continúe dando prioridad a los asuntos de medidas cautelares relacionados con la situación del derecho a la salud que reitere mediante resoluciones públicas el incumplimiento por parte del estado y que realice un llamado enérgico al estado a que cese la persecución en contra del personal de salud paso la palabra a la doctora mora y me referiré específicamente a las preguntas de la comisionada especial realmente inicialmente hablando de la información epidemiológica debo decir que nosotros en los hospitales sabemos qué pasa dentro de nuestras instituciones porque estamos dentro y lo vivimos el ministerio de la salud es responsable que esa información fluya adecuadamente y que se tomen las medidas con base en esto y con el tema de seguridad debo decir que los médicos estamos siendo perseguidos no solamente los médicos todo el personal de salud que levantamos la voz porque nos negamos a ser testigos y lentes de las variedades que ocurren dentro de nuestros hospitales muchas gracias creo que seguía la del pueblo Lenia Pinó me parece con respecto al patrón sistemático es hacia el pueblo Pemón el caso de Kumarakapay no es la primera vez el 8 de diciembre del 2018 fuerza del estado venezolano el DGC específicamente abrió fuego contra la comunidad Pemón de Canaima donde mató a una persona con respecto una vez de las medidas cautelares el estado no ha hecho nada lo señalaba entre febrero y marzo entraron 20 tanquetas de la Guardia Nacional que son utilizadas para reprimir entre el 2 y el 5 de mayo 5 tanquetas de guerra entraron al municipio de Gran Sabana las comunidades que han albergado a los 966 personas Pemones venezolanos la cual tenemos documentada los capitanes han recibido amenazas por parte de grupos armados civiles incluso por líderes indígenas afecto al gobierno sencillamente el gobierno no ha cesado el hostigamiento tras las fuerzas armadas paso la palabra al Julio Hernández en relación al seguimiento de la la reacción del estado por parte de las medidas cautelares específicamente la 102 19 en relación al teniente Luis Alejandro Mogollón Velásquez desde diciembre de 2017 él no había recibido ningún tipo de tratamiento médico y el 27 de abril de este año fue trasladado por primera vez a un hospital sin embargo el tratamiento médico que recibió fue completamente inadecuado él tiene una situación neurológica muy grave y le hicieron una resonancia que es completamente innecesaria para diagnosticarlo no le han dado ningún tratamiento ni le han dado seguimiento con relación al linfoma Hodgkin en relación al patrón sistemático que hemos identificado como fue mencionado y podemos ahondar un poquito más vemos que hay una detención por parte del DGCIM no solamente a militares sino también a civiles que luego son acusados a través de tribunales militares como es el caso por ejemplo del doctor José Alberto Marulanda quien fue torturado de forma tan brutal que sus manos fueron fracturadas y ahora no ha recibido tratamiento médico así que no podemos dar un diagnóstico de qué es lo que ocurrió con sus manos pero evidentemente no las puede utilizar para continuar su labor como cirujano una situación similar ha ocurrido con el doctor William Zaguado que también está detenido fue de nuevo en relación al patrón fue detenido por las autoridades del DGCIM fue llevado originalmente a el DGCIM de Boleita la sede de Boleita del DGCIM allí recibió torturas muy severas luego fue trasladado a Ramo Verde y fue judicializado a través de tribunales civiles este patrón lo hemos identificado de forma muy clara al mismo tiempo hemos visto que las torturas producen una condición médica muy severa en estas personas que pueden tener un impacto para el resto de su vida como es el caso del doctor Marulanda y la negación del tratamiento médico es bastante clara también gracias en atención a las preguntas quiero ser muy puntual en cuanto a la respuesta que ha pasado particularmente con la medida la 83 y la 115 estas personas que inicialmente se encontraban recluidas en la dirección general sectoral dirección general contra inteligencia militar fueron trasladados a diferentes centros el caso del sargento bandres al centro nacional de procesados militares el coronel garcía palomo el teniente salazar al servicio bolivariano inteligencia nacional y el resto también a la cárcel militar de Ramo Verde sin embargo sin la atención médica de vida producto de todas las lesiones que vienen sufriendo en ocasión a las torturas y evidentemente sin las garantías al debido proceso en cuanto a la actualización esto fue informado al instituto casla lo informó el 22 de abril recientemente sobre el traslado sin embargo esto no es así con lo referente a las medidas 178 no ha habido no ha habido ninguna reacción por parte de las autoridades con respecto a esta medida al contrario muchos de los custodios le refieren que a pesar que tengan medidas ellos van a seguir siendo víctimas de los maltratos y de los tratos crueles recientemente el día de ayer al teniente coronel Ibermarín Chaparro el director de investigaciones de la dirección general de contrainteligencia militar se refirió a él de forma agresiva y le hacía referencia al tema de la medida en cuanto a la forma donde que hemos identificado por mucho tiempo en los últimos meses veníamos identificando ese patrón que las personas detenidas eran trasladadas a esta dirección de contrainteligencia militar lugar donde eran salvajemente torturadas por los funcionarios recientemente en ocasión a la detención del coronel García Palomo y otras personas ellos manifestaban que habían sido trasladados a una zona montañosa identificada o conocida como la mariposa lugar donde funciona la sede del grupo de comandos de la dirección general de contrainteligencia militar y referían que ahí habían sido salvajemente torturados una zona muy montañosa algo nuevo algo que viene ocurriendo de dos tres meses para acá donde varios detenidos refieren que ya no son torturados en la dirección general contrainteligencia militar en la sede de Boleita sino previo a esto son llevados a la sede del grupo de comando de esta institución en cuanto a la situación médica evidentemente se han hecho diferentes solicitudes en cada uno de estos casos ante los tribunales competentes sin embargo hay un desconocimiento por parte de las autoridades a pesar que en algunas ocasiones los tribunales han emitido la orden de atención médica hay un antecedente reciente del ciudadano Nelson Martínez un ex ministro de petróleo si mal no recuerdo de este gobierno que fue detenido comenzó a sufrir una situación médica similar por cierto a la que sufre hoy en día el señor Pedro León al extremo que el señor Nelson Martínez falleció durante su permanencia durante su privación de libertad de tal manera que hay unos antecedentes muy claros con respecto a la negligencia en cuanto a la atención médica de los privados de libertad que han generado consecuencias bastante graves el tipo de torturas todo lo que ustedes se puedan imaginar en este momento le hacen a esas personas bien sean torturas físicas vimos un video donde una persona le vendaban los ojos con un cartón con papel ¿Usted tiene contacto con los beneficios de la medida cautelar? perdón si represento en estado judicial ¿pero contacto físico? los he visitado ocasionalmente cuando nos han permitido por ser su abogado o en el momento que es trasladado a tribunal y el caso del mayor Suárez fue tal el maltrato físico y psicológico que permanecen recluidos de una celda dos por dos donde no hay agua potable donde no hay baño donde deben hacer sus necesidades en una bolsa por varios días y la comida se la pasan se la tiran en el piso son cosas las cosas más morbosas que nos podamos imaginar están ocurriendo muchas gracias y le da un poco más de tiempo porque tiene hablado sobre varias medidas cautelares creo que toca ahora el caso del señor Díaz sobre la pregunta que haces en relación al patrón que se aplica en el caso de Luis Carlos también se ha aplicado en otros casos hay un patrón el patrón pasa por descalificación pública especialmente en el canal estatal y especialmente en el programa de Diosdado Cabello después de esa descalificación inmediatamente se genera una descalificación en redes sociales en algunas ocasiones por troles y otras prácticas esto aplica a periodistas aplica también a personas de a pie puede aplicar a InfoCiudadanos también a defensores también aplica a líderes políticos pero luego de eso si se da efectivamente el proceso de la detención casi siempre la detención se produce asociada a una desaparición y cada vez más estamos viendo un elemento que los llevan un centro de detención clandestino donde son sometidos a torturas malos tratos y después en algunos casos se da el tema del robo allanamiento que se roba se le roban bienes a las personas eso está pasando en varios casos y luego producto de esa enorme presión política que puede incluir además sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente por ejemplo como fue en el caso de Luis Carlos o visitas al fiscal para decirle la importancia de la aplicación de la ley del odio o la importancia de sancionar este tipo de discurso hay una dinámica judicial que está muy afectada por la ausencia de independencia y muy afectada por todo lo que es la presión a la que se somete al juez y nosotros queremos ratificar que Digicim los casos que nosotros hemos acompañado todos los casos que hemos tenido con personas detenidas en el Digicim o donde funcionarios del Digicim han participado casi siempre hay dinámicas de tortura francamente profundamente inaceptables pasa y después en el caso también o sea los casos de personas que han sido detenidas allí se les niega debido proceso las torturas son absolutamente aberrantes igual en el caso en algunos casos los funcionarios cuando hacen el allanamiento en el caso de Pedro Jaime también entonces se dan algunos procesos que hacen extensible la situación a las instalaciones del SEBIM que también varía dependiendo de cual por ejemplo nosotros estamos muy preocupados por el nuevo nombramiento del SEBIM porque en la anterior oportunidad aplicó una dinámica de tortura malos tratos generalizadas entonces que este señor regrese puede afectar aún más la situación muchas gracias la última medida cautelar la de señor Guaidó grupo familiar señor Vergara señor Morrer bueno sin duda el mismo patrón de persecución política judicial el TSJ del régimen de Nicolás Maduro solicita el allanamiento a la inmunidad de los diputados es remitido ante la asamblea nacional constituyente que es la asamblea del régimen quien allana la inmunidad y posteriormente los diputados son capturados como pasó con el diputado Freddy Guevara que se encuentra en la embajada de Chile el diputado Juan Requesen que se encuentra secuestrado detenido injustamente en el helicoide en el SEBIM del helicoide y el diputado Gilbert Caro que se encuentra secuestrado por funcionarios del SEBIM hace unas semanas y no tenemos información de dónde se encuentra ni en qué condición este mismo patrón fue el utilizado contra el diputado Edgar Zambrano quien es el primer vicepresidente del parlamento nacional quien anoche fue secuestrado de manera violenta saliendo de la sede de su partido por funcionarios del SEBIM quien se niega a bajarse de su vehículo y el SEBIM busca una grúa monta su carro en una grúa y se lo lleva secuestrado hacia el SEBIM con todo y carro dentro de su carro una grúa así funciona el régimen de Nicolás Maduro este mismo patrón ha sido aplicado contra diez diputados más quien son el diputado Juan Andrés Mejías el diputado Freddy Superlano el diputado Sergio Vergara que ya cuenta con medidas cautelares el diputado Richard Blanco el diputado Américo de Gracia el diputado Henry Ramos Alú el diputado Luis Florido el diputado José Simón Calzadilla la diputada Mariela Magallanes quienes hoy están en la lista de persecución del régimen de Nicolás Maduro además bueno lo que ha pasado con los abogados Joel García del caso de Roberto Marrero y de Juan Requesens quien fue secuestrado y su vehículo posteriormente robado el diputado el abogado Juan Carlos Gutiérrez abogado defensor de Leopoldo López además quien nos ha colaborado en todo este proceso quien es perseguido hoy por el régimen de Nicolás Maduro y bueno el caso de Roberto Marrero quien fue abogado de Leopoldo López y hoy estaba en funciones de de jefe de despacho del caminete del presidente Juan Guaidó mi petición bueno que estas medidas sin duda alguna protegen nos protegen de la violación de derechos humanos aunque sabemos que el régimen de Nicolás Maduro pues viola los derechos humanos sin duda alguna pedirles como madre como venezolana y como esposa del presidente Juan Guaidó a que esta comisión se dirija a Venezuela a que por ustedes mismos vean lo que pasa en nuestro país vean como en los hospitales no hay medicamentos y se mueren los niños vean como los presos políticos son torturados y asesinados dentro de las cárceles y vean como violan la inmunidad parlamentaria y violan los derechos de los venezolanos que elegimos un parlamento y hoy van y atacan contra atacan a nuestros diputados perpetrando así un golpe de estado gracias muchas gracias hemos podido hacer dentro del tiempo esta tarea especial de dar alguna forma de seguimiento público algunas medidas cautelares como he dicho vamos a insistir con las autoridades estatales en que suministren información a partir también de la información que hemos recibido acá creo que es muy importante que todos sumamos esfuerzos la comisión interamericana entiende y sigue entendiendo que hay funcionarios y un gobierno de facto que sigue siendo responsable por el cumplimiento de las medidas cautelares por la vida y la protección de las personas beneficiarias de estas medidas cautelares es bueno también que la comisión y la opinión pública sepa quienes son esos funcionarios porque algún día serán juzgados gracias hemos concluido esta reunión gracias gracias